¡Gracias! Sí, sí, puede, pero es que me parece a mí que no tiene mucho hambre. Bueno, pues ya está, si ella ya sabe que hay comida... Nada, ya está, échalo, echa el trozo de comida dentro de la jaula, tíralo, o incluso déjalo ahí en la puerta, ahí, justo. Y ya, vete para allá y nos quedamos aquí. Gracias, métete en el coche y ya está, métete en el coche y cérrate la puerta. No sé cuántos minutos tengo. Gracias. 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 Gracias.